Lo anticipamos, estamos aquí con Gustavo Morales, delegado de la UTA todavía. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Bien, un gusto siempre estar con usted. ¿Delegado desde hace cuánto? De UTA, delegado regional de UTA hace 16 años. Después delegado de base fui casi 10 años. ¿Y ahora? Y ahora llegó el momento de partir, ¿no es cierto? Ha pedido el secretario general, ya designó un compañero, estamos en plena transición, calculo que en el transcurso del mes ya está resumiendo. ¿Normalmente cómo se elige un delegado? ¿No lo eligen los mismos trabajadores? Un delegado, sí, lo eligen los mismos trabajadores, se va a votación a la empresa, pero un delegado regional tiene la potestad, el secretario general, como el intendente lo tiene para las delegaciones de Vela, Gardei, el secretario general tiene la potestad de elegir el delegado, ¿no es cierto? Regional. Y bueno, todo esto se suscita a raíz de los últimos acontecimientos, ¿querés contarnos? No, sí, viene acompañado de todos, bueno, tuvimos diferencias que fueron visibles, porque los medios la plasmaron, ¿no es cierto? Y después avanzó en una transición de común acuerdo, si cumplen lo que hemos acordado no vamos a tener ningún problema, ya estamos en plena transición, ya te digo, hoy estaba con este compañero indicándole los pasos a seguir, temas de obra social, todo eso, así que vamos a seguir avanzando. Pero antes de ir a esta transición, que te va a continuar el nombre de... De Sebastián. Sebastián. Digo, fue un tiempo largo, un tiempo largo de pelea, un tiempo largo de lucha, de representar a los propios trabajadores de la empresa Río Paraná, que lo veíamos en las notas cuando venían los delegados arbitrariamente de Utamar del Plata, que no dejaban salir, los mismos empleados decían, a mí ellos no me representan. Bueno, esa es una cuestión, nosotros tenemos que ser orgánicos, ellos vinieron con una postura firme, sabíamos que la empresa estaba en mal las condiciones, ¿no es cierto? La veníamos sufriendo hace años, pero siempre estuvimos de igual a igual, con los compañeros y con la empresa, o sea, si bien se cobraba mal, nosotros nunca negamos que Río Paraná pagaba de la forma que pagaba, eso era sabido por todo el mundo, ¿entendí? Pero era aceptado por la mayoría de los trabajadores. Pero era aceptado por los trabajadores, sí. Y bueno, llegó esta situación y se desbordó, porque supuestamente sería parte del aguinaldo y los sueldos, y si no se pagaban los sueldos en fecha, no se iba a seguir. Hoy, los trabajadores que están trabajando con esta empresa, también se les adeudan sueldos y están trabajando, ¿viste? Eso había que detallarlo porque... ¿Y la Utamar del Plata no vino? Por el momento no, esperemos que sí, porque ya estamos en el séptimo tabo de hábil y no han recibido el pago de los sueldos, ¿no es cierto? Es una situación complicada. A ver, yo entiendo tu postura, que bueno, hay cosas que no podrás contar, pero realmente es raro en un gremio que los trabajadores siempre recurren al gremio para que los representen. Recuerdo una vez, una nota, que los propios empleados querían salir, la UTA cortaba arbitrariamente la posibilidad de trabajo. Digo, ¿un gremio no hace normalmente eso? Mirá, no... ¿Esa fue tu discusión? ¿Tu discusión? Fue parte de la discusión, sí, esto se planteó en una reunión y bueno, yo me puse del lado de la gente, te digo la verdad. ¿Para eso ha sido un gremio? Tengo entendido que sí, yo en lo personal estoy muy conforme por el reconocimiento de mis compañeros, más allá que me cuesta el puesto, ¿no es cierto? ¿Te cuesta el puesto? Digo, dejás de estar como delegado regional, pero te cuesta el puesto porque no volvés a tu... No, tengo que volver, sí. Cuando se termine de hacer la parte legal, que me levanten el permiso gremial, supuestamente irán a informar a la nueva empresa que me tengo que reincorporar con ellos, ¿no es cierto? ¿En el sector de taller estabas, vos? Estaba en el sector administrativo, sí. ¿Y tenés garantías de que esto vaya a suceder? No, hoy por hoy no hay garantías, son 30 compañeros que están ya desesperados, te digo de... Claro, porque recordemos que parte de la negociación era que se tomaba todo el personal. Eso teníamos entendido, eso nos prometieron y esperemos que lo cumplan, todavía estamos esperando que recapacite este señor Campos y haga cumplir lo que firmó, ¿no es cierto? ¿Campos quién es? El secretario de Transporte, que firmó esto, el CESE de Río Paraná, ¿no es cierto? Bueno, esa era la esperanza, se mejoraba el servicio, se tomaban todos los trabajadores, incluidas deudas o no? No, 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 se hacían cargo de los salarios atrasados, lo hicieron en una parte de los choferes y en otra parte no, dieron un adelanto de sueldo. Entonces, a algunos se los reconoció y a otros no, son las diferencias que se han planteado y mucha más diferencia que me gustaría que vinieran algunos de los choferes en algún momento a plantearlas, ¿no es cierto? Sería bueno, sería bueno tener algunos de los choferes. Tanto como viáticos, un montón de cosas que se están dando en el transcurso, porque también hay que reconocer que hay que darle tiempo a esta empresa que empiece a andar, que cumpla con la frecuencia, ¿no? Tiempo, pero también no tiene la habilitación, digo, definitiva, se la dieron por un tiempo. Se la dieron por un tiempo con la condición que cumplieran con todas las trazas. Hasta ahora no están cumpliendo. No están cumpliendo. ¿Hay 30 trabajadores aproximadamente que están a la deriva? Hoy sí, todo lo que es administración y taller, está a la deriva y desesperados, ayer tuve una reunión con ellos. Yo, lo que está en mi alcance, estoy haciendo, estamos llamando, llamé, hoy recibí una llamada a la subsecretaría, pero no del secretario, sino de la secretaria privada. ¿De la UTA? No, no, de la secretaría de transporte. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es? La idea de hablar con el señor Campos, nada más que hablar y pedirle que interceda, ya que él... ¿La secretaria te llamó y qué te dijo? Que era la secretaria privada del señor Campos y que le iba a poner en conocimiento para que se comunicara con nosotros. Hasta el momento no lo hace, se comunica con el sindicato Mar del Plata, pero no tenemos la respuesta para llevarle a la gente, ¿no es cierto? ¿Y el sindicato Mar del Plata qué dice? A la tarde íbamos a tener una respuesta, seguramente, pero nada más. ¿Todo raro? Todo muy raro y la verdad llegás a una situación que con las palabras no hace nada, la gente quiere soluciones concretas, que le garantices el salario como se lo prometieron y nada más que eso, garantizar el salario y qué es lo que se comprometió. ¿Y estas 30 personas que están ahí bollando? Están ahí con un adelanto de sueldo que les dieron, pero no con nada seguro. Hoy por hoy vinieron a poner los sistemas en la terminal, volvieron a... los chicos que estaban en Ventanilla ya se pusieron en contacto, van a seguir ellos trabajando, por lo visto. O sea, van a terciarizar el trabajo como estaba terciarizado hasta ahora, ¿no es cierto? Con monotributista o comisiones. Claro, recordemos que el personal de Ventanilla... En la gran mayoría de los lugares está tercerizado. Sí, en dos casos estaban a comisión, que ellos mismos los contratan, no eran tercerizados, pero bueno, eso lo arreglan con las comisiones ellos. Claudio, ¿hay mensajes? ¿Qué nos dicen? Hay mensajes y hay un video que nos han mandado acá, usuarios de VIA TAC. Ahora lo vamos a ver, pero dicen en el texto, dice, nos quejábamos de Río Paraná y viajar en VIA TAC con lluvia es mucho peor. Y nos mandan un video donde se observa, no sé si quieren los chicos del control, no sé si tiene audio esto, si es audible. Donde se ve que está todo mojado y en un momento parece una especie de catarata. Ahí, fíjate cómo cae el agua desde el piso superior. Por eso es un video que nos mandó una televidente que le tocó viajar en día de lluvia en VIA TAC. Dice, nos quejábamos de Río Paraná, pero ahora nos encontramos con esta realidad. Bueno, nosotros teníamos entendido, ahora se lo podemos preguntar a Gustavo, que venían con coches buenos, digamos, no cero kilómetros, pero coches que, bueno, venían con alguna diferencia. Sin embargo, acá, bueno, hay un planteo concreto, no sé, puede ser que haya sido el único coche que tenía este problema, pero la verdad que la pasaron bastante mal. Llovía, me parece, tanto adentro del colectivo como afuera. ¿Estabas enterado de esta...? No, 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 estaba enterado de otras situaciones, pero no, bueno, ahí se ve claramente como yo. ¿Las otras situaciones con qué han llegado? Mirá, me gustaría que lo plantearan los choferes en dificultad, ¿no es cierto? Hoy por hoy, no solo no están cumpliendo con los servicios, no están levantando gente en la ruta. ¿No están levantando gente en la ruta? No tienen los boletos para hacerlo, la empresa supuestamente les pidió que los levantaran y después se les cobraron la próxima, pero no, no están dejando, no están entrando a muchísimas localidades. ¿Y toda esa gente que es sin servicio? Y sí, hasta el momento sí, ya te digo, me gustaría que lo hablaran los choferes, que ellos son los que andan en los servicios, que no van a tener problemas en venir porque... Bueno, pero vos como todavía delegado que tenés el puesto... Ayer estuvieron en una reunión, es más, yo te digo que el lunes tienen pensado hacer una otra reunión, si no tenemos respuestas favorables se va a tomar alguna medida de fuerza, pero ya escaparía a mí, ¿no es cierto? Ahora, yo pregunto, bueno, durante mucho tiempo, quejas, se saca la concesión a Río Paraná, intervienen concejales, interviene el propio intendente, la UTA, Ministerio de Transporte. Se supone que para que esto, obviamente, tiene una empresa comienza y tiene una adecuación que uno la puede entender. Pero de una adecuación que uno puede entender a esto que estamos viendo, a otras irregularidades que vos ahora me vas a decir cuáles son. Bueno, 30 personas, que ya eso es una súper irregularidad, que habían prometido que iban a tomar y no toman. Digo, ¿dónde está el resto de los actores sociales que en su momento intervinieron y ahora? Bueno, yo, mirá, no correspondría que lo hablara yo, pero puedo hablar por el intendente porque hace 10 minutos tuve con él, si bien nos cruzamos de casualidad, ya habíamos estado hablando, y sé del compromiso y de que se preocupó por esto y que están llamando. Me lo volvió a preguntar, van a volver a llamar, me dijo, está muy preocupado y la verdad que se lo agradezco. Pero hasta ahora es la única persona que se ha interesado y siempre se lo agradezco. Lo único que no tenemos a favor es que me pidió que me haga erradicar. Bueno, el intendente está preocupado, como vos bien nos decías. Uta Mar del Plata está al tanto de todo esto y está tomando las medidas, creo, está haciendo contactos para que se normalice esto. Ya te digo, no tenemos todavía la solución, esperemos que venga rápido. El Ministerio de Transporte te atendió la Secretaría Privada. La Secretaría Privada, muy amable, le quiero agradecer, si lo olvidemos. Le mandamos un saludo, pero queremos hablar con su jefe. Con su jefe. Con su jefe. Esto que nos da risa, pero la verdad es una gran tristeza, porque, bueno, ha sido una situación muy complicada, dar debajo una empresa de muchos años. Y, ¿se sabe algo de Morel? Morel está viajando continuamente, la verdad, no hemos tenido contacto. Ayer, telefónicamente, porque le pedí algunas cosas, recibo de choferes que tienen que presentar y esas cosas. Y me dijo que cuando se acerque alguien a la empresa nos van a hacer, nos van a acceder a entregar eso. Después, la verdad que no hemos charlado para nada. ¿Sabés cómo está él de ánimo, cómo es su situación? Mirá, la situación, bueno, es complicada, no me quiero poner en ese lugar, no sé, esto lo tenía que hablar él. Sé que es complicada porque, ya te digo, todavía está intentando salvar la empresa de alguna manera, pero, bueno, no le han dejado ni las ventanillas, ¿viste? Porque ya le han ocupado las mismas ventanillas, así que... Se corría un rumor como que podría tener algunos viajes hacia otros lugares, tener otras rutas. Las líneas nacionales todavía la empresa la tiene, pero son tres servicios a capital que no los puede estar haciendo porque le dieron de baja a los coches, ¿no es cierto? ¿Ah, le dieron de baja? Sí, tengo entendido que se le dieron de baja a seis unidades que no estaban transferidas. ¿Y los coches dónde están todos los coches? Los coches estaban estacionados aquí en distintos lugares, ¿no es cierto? Como no entran en el taller, han llevado, te digo por comentario, de los mismos choferes, ¿no es cierto? Hay un coche en la estación de servicio, otro cerca de la base aérea. Porque había muchas unidades. Sí, sí, sí. Seguimos en el otro bloque porque hay muchos mensajes que van llegando. Un tema que realmente nos preocupa desde todo punto de vista, ¿eh? Estamos hablando de una empresa que se le da de baja, una empresa que estaba a punto de cumplir 100 años, se le da de baja porque no cumplía con los requisitos. Viene otra empresa, pero tampoco los cumple. Agradecemos mucho haber enviado y registrado esto porque esto queda como material. Recordemos que esta empresa no tiene todavía la concesión definitiva. No, no, es provisorio. Sí se tenía que hacer cargo del personal, ¿no es cierto? Y la verdad que hoy por hoy lo que más nos angustia es eso, que todavía nos hizo cargo de la totalidad del personal. Hay 30 empleados, 30 personas que todavía están esperando esa promesa de que iban a ser tomados. ¿Quiénes son los responsables de esta empresa? ¿Ustedes tienen contacto? ¿Cómo es? No, no. Sabemos que hay un señor que se está manejando que es de apellido Sánchez, como gerente. Hay una gerenta que no la conozco. ¿Están acá? No, no, no. Nunca vieron. Ah, nunca vinieron. Nunca vinieron a Tandil. Una sola vez vinieron, creo, a hablar con la empresa, con Morelli. Y después nunca se hicieron presente. El personal tuvo que viajar hacia la localidad que ellos residen, ¿no es cierto? Ah, o sea que no se apersonaron aquí. No, jamás se apersonaron. Sí mandaron gente a hacer un adelanto de dinero. Un chico de Mar del Plata muy gentilmente se acercó a hacer un adelanto de dinero, pero ningún responsable directo de la empresa se acercó nunca para hablar con el personal. ¿Los micros? ¿Dónde tienen sus talleres? ¿Dónde se guardan? ¿Dónde funciona? Mirá, en Buenos Aires. Están radicados en Buenos Aires, no sé decir el lugar exacto. O sea que acá en Tandil no hay talleres, no hay... No, no. Acá en Tandil hay dos micros ahí en la terminal y, bueno, los demás micros están en línea, ¿no es cierto? En Bahía Blanca, La Plata... Claro. El personal tiene que hacer una queja, tiene que hacer... ¿A dónde recurre? No, no podés recurrir a ningún lado porque no te dan respuesta, ¿no es cierto? Es más, si hoy vos vas a la terminal, a la ventanilla de vía a cargo, que eran los encargados, te van a decir que ellos no pueden dar ningún tipo de información. Se lo han hecho al personal porque la angustia te lleva a eso, a ir a tratar de querer comunicarte con alguien, que te den una solución, ¿no es cierto? O sea, uno trabaja y uno tiene que conocer quién es su patrón, a quién responde, a quién hacerle una consulta, no hay nadie. Sí, sí. Eso es entendible. Se lo aclaré a uno de los chicos de vía, hablé por teléfono ayer, Juan Pablo es el nombre. Le expliqué que, por favor, tengan la dedicación a decirle que por lo menos traten bien al personal, que cuando va a preguntar algo... Que tengan una oficina acá, ¿no es parte del... No, no, aparte no tenés respuestas de la manera que uno quisiera, no es cierto, una solución, olvídate. Pero también el trato es medio como que están a la defensiva, que no pueden decir nada, que se comprometan. O sea, que están trabajando con miedo. Tengo entendido que sí, lo pueden comprobar ustedes mismos cuando vayan a preguntar algo. ¿Qué situación complicada, rara? Porque, bueno, todos sentimos lo que fue el cambio, no sé si lo has justificado o no, no me corresponde a mí, pero uno siempre pretende algo superador, algo mejor. Y también me parece raro que UTA Mar del Plata o UTA Capital, que estaban tan atentos a todo lo que sucedía y aparecían rápidamente. Ahora no hay un responsable, no hay una oficina, hay 30 personas que están esperando que se cumpla la palabra. ¿Es la palabra o estaba escrito eso? Creo que está escrito, dice que se tienen que hacer cargo de las trazas y del personal, ¿no es cierto? Se entiende que el personal es todo, ¿no es cierto? Ya te digo, a la gente que se acercó le han dicho que no tienen intención de hacerse cargo personal hoy. Entonces, por eso el... No tienen intención. Aparentemente la intención no sería hacerse cargo del personal, está buscando la forma de no hacerlo, ¿no es cierto? Te agradecemos mucho esta visita, que tengas la valentía de venir y hablar. Sé que hay muchas cosas que, bueno, que no podés decir porque te comprometen. Pero ¿hasta cuándo estás como delegado? Tengo entendido que hasta el fin de mes, ya te digo, yo, o sea, quisiera que esto no me hubiera tocado a mí, ¿no es cierto? Me tocó pasarlo. Pero bueno, tengo entendido que hasta el fin de mes va a ser la transición cuando me notifiquen fiacentemente y cuando me notifiquen también a qué empresa me debo presentar a trabajar, ¿no es cierto? Claro, porque no se sabe... No, no tengo la certeza. Vos estarías dentro de esos 30 esperando... Sí, sí, estoy en las mismas condiciones que ellos, por eso te digo, así que espero tener también la certeza a dónde me voy a tener que presentar a trabajar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, siempre un placer. Estuvimos aquí con Gustavo Morales, por el momento continúa siendo delegado, pero ya le han avisado, ya hay una transición, otra persona estaría ocupando su lugar por, bueno, divergencias con lo que tiene que ver UTA Mar del Plata y UTA Capital. Por defender a los...